Señoras y señores, este servidor se complace en presentarles a los ángeles azules y el más, el jinete Pichimame, jinete Pichimame, abígame, jinete La temperatura caliente, contas de sudor en la frente, luna llena, luna creciente, de igual manera Que le dé cumple a la gente, con eso es suficiente, y ahí dale con la de repente Que le dé cumple a la gente, y un poquito de agua ardiente, para sacar las cargas de la mente Que le dé cumple a la gente, hasta en otro continente, que me lo bailen como parientes Que le dé cumple a la gente, que rico se siente, cuando lo mueve, lo mueve, lo mueve Esto es para que disfrutes, pero es una cosa, lo discreto saliendo del closet Cumbia pa' que mueva, cumbia pa' que ose, pa' bailarla por el día y después de las doce Baila pegadito, pero se me evita rosa, jovenito dame lo que tú ya no conoces Yo sé, que esta es cumbia buena y que te encanta como suena, por lo menos nada solo reconoce Que le dé cumple a la gente, con eso es suficiente, y ahí dale con la de repente Que le dé cumple a la gente, y un poquito de agua ardiente, para sacar las cargas de la mente Que le dé cumple a la gente, hasta en otro continente, que me lo bailen como parientes Que le dé cumple a la gente, que rico se siente, cuando lo mueve, lo mueve Que le dé cumple a la gente Con los brazos y esos dedotes abiertos ¡Ginete!